No, que no le había dado a transmitir a YouTube Disculpenme Yo dije, ¿por qué me dicen No hay stream, se canceló? Soy yo Un en vivo sin que yo haga una burrada No es en vivo, perdónenme a los de YouTube Ya, ya está Como he dictado esta wea Disculpenme a los de YouTube Olvide darle a iniciar transmisión Pero bueno, con eso nos evitamos el copyright Bueno, los de Twitch Si pudieron ver nuestra reacción Ay, como extraño Me falta un monitor Me frustra mucho Próximamente estará pesando unos 322 puntos Esta cosa va a pesar Va a pesar por lo menos Yo le estimo unos 100 GB Creo que no está saltando el copyright con el trailer Esperaría que no Vamos a analizar de una vez cuadro por cuadro Ya es como que tradición de los descanonizados Y analizando como que cuadro por cuadro A ver qué encontramos Estas casas son Es Cantobite Cantobite Es Cantobite, sí, cierto Mira, Cantobite no tengo tanto problema Me gustaba cómo se veía La escena es irrelevante Hasta más no poder Pero al menos Pero o sea Como escena es horrible Como universo Me gustó mucho A mí me llamó mucho la atención Este compa es nuevo O no sé si es nuevo En cómo se ve No me acuerdo ahorita muy bien del trailer Pero Roberto siendo Roberto Definitivamente Pero creo que sin querer moví El chat de YouTube Ahí está Nada más al principio Son oficiales de Cantobite Que me llama la atención Que en 40 años No cambiarán sus naves Pero en fin De ahí lo relevante Pues es el discurso O sea, creo O sea, por lo que estoy viendo Le está pidiendo apoyo A todo el mundo O sea, como A ver, déjame Yo voy a mutear Ahí están estos Los Pikes Crimson Dawn Y ahí está el logo Sí O sea, está Más bien reconfirmando Que se va a tomar Esa narrativa Que era lo más lógico De hablar de Vas a hablar del bajo mundo Y no vas a hablar del Cártel principal de ahí Exacto Son Hots Que me intriga ¿Por qué mandaron a un Es un Nicton Este es Nicton Si no me acuerdo Son como los esclavos De los Hots Los Nicton Bueno, sí, sí, es cierto Por ahí veo No se alcanza a apreciar Del todo Pero aquí se ve Como una hombrera De un trooper Supongo que a lo mejor Pero hay algo Se ve que va a haber algo Que involucra a este Y a nuestro personaje Esto como me gusta Que lo muestren O sea Que te recuerden Que el imperio Es una porquería No que el Alba Escarlata Fue destruida En En los Comics No que yo tenga Entendido O si fue Pues aquí lo están Redconeando Ajá Quedando muy desconectado Ajá La de Kira, ¿no? Sí, o sea Pero Kira sigue viva Saleta No se sabía Que Kira seguía viva Ajá Bueno, en los cómics Aparece Kira No sé si ya va y con Kira Pero este Pues Mold sigue Algo que dije Porque ojo Este trailer ya es In-game O sea, este trailer ya es Con cosas grabadas Dentro del juego Sí Lo cual está chido Dije No se ve como Hiper mega wow Gráficamente Pero se ve Star Wars O sea, se siente Star Wars Exacto Eso es lo que me gusta Y prefiero que se vea así Y si se siente Star Wars Que sea una Súper hermoso Y que no corre Ajá Porque oviso O sea, hay que decirlo No es tan su fuerte La parte de humanos Pero me sorprende Lo bien que se ven Todas las especies Sí Aparte de los humanos Me gusta como se ven Yo esperaría que sea Parte de lo de que De que van a corregir A lo mejor las texturas Un poquito Supongo que va a haber Algunas quejas en Twitter Y van a corregir Esto No, gente Ubisoft Planeta Me ha sorprendido mucho Con todos sus juegos Y con sus betas A las que me ha invitado Y ha estado jalando bien Esta es la parte más importante Sí Pero a ver Mi pregunta es Está con Java, ¿no? Ajá O lo vamos a transportar Con Java O vamos a Tratar de quitárselo Yo digo que ya está Ahí con Java No, debe ser como Un easter egg Es que estaría chido Que explicaran Cómo es que llega Han solo Al palacio de Java Y parte del plan original En el cual Lando termina involucrado Dentro del palacio Leye y obtiene El traje de Bosh Que en leyenda Se lo explican Y todo eso O sea Porque si lo analizan Ajá Ya te he explicado En los cómics De Crimson Dawn De Crimson Empire Y de la guerra De los Voltihunters Y Crimson Empire Y de ahí también Está en este En Destiny of Heroes Pero el plan Me refiero al plan El plan que estaban Haciendo ellos Ajá O sea Más pegadito al episodio 6 Ajá Mayormente explicado Me intriga Si lo van a manejar Como un easter egg O lo van a O lo van a dejar Como una misión Porque ahorita Les voy a leer Todo lo que ya anunciaron Porque Hay unos detallitos Que más o menos Me preocupan Referente a lo que van A terminar haciendo Esta raza No la No la ubico Twiilex Y todo esto Este es como El palacio de Java ¿No? Ajá No es el Es el De los Pikes Que está interesante Porque se supone Que el juego Y no sé si ya Habrán quitado Esa mecánica Del juego Se supone Que en función De tus acciones Pues si vas a tener Bounty sobre ti O sea Recompensa sobre tu cabeza Ajá No sé si va a haber Un ajuste Y a lo mejor El juego se va a volver Más narrativo Que ojalá Sea Porque Hay un DLC Bueno hay una misión Especial No sé si va a ser Un tipo horda Referente a Java The Hot De ahí visitamos Un hangar Un hangar imperial Como de costumbre Nada de barandillas ¿Quién necesita Barandillas hoy en día? Claro Esta mecánica Me encanta mucho El ajolotito espacial Va a tener Parte del gameplay O sea Sí Eso está bonito O sea Se ve que vas a tener La opción de mandarlo A recuperar cosas Entonces Está bonito Y esta parte Esa parte Esos pedacitos Están mostrando eso Que el ajolotito Tiene un uso No nada más Verse bonito No nada más Vender peluches Porque se ve que En cuanto salga el juego Nos van a inundar De peluches Sí Es un droide imperial ¿No? Es un Un droide Protocolo imperial Ajá El ajolotito será como El idea de las Opos Probablemente En el juego Ella prácticamente Tiene ese rol En el primero Quiero saber más De ese droide De batalla Sí Me gusta que la La protagonista Tiene carisma Por sí sola Lo dije Cuando reaccioné Lo vuelvo a reafirmar Tiene carisma Se ve muy bonito El Los espacios abiertos Del juego Se ven muy bonito Esa parte La parte de Perpallas espaciales Ojalá Ojalá Le Le peguen El juego Tiene tres modos Tiene El modo narrativo Bueno Hasta la última vez Que dieron actualizaciones Tiene modo narrativo Tiene el modo Como de Exploración Que yo presento Va a ser como Misiones secundarias Y las transiciones Entre planeta Y planeta Tiene su opción De batallas espaciales Algo que también vi Que me gustó mucho Y lo estaba meditando Como decirlo Es Dentro de lo que cabe Me agrada Que sea un personaje Que por favor No sea sensible A la fuerza Por favor Que no sea sensible Y sobre todo Que se ve Que vas progresando Por ejemplo Como se ve Ella Que le cuesta Como trabajo Disparar Y todo eso Que no se sienta Como tan super poderosa Me gustaría Sentir ese poquito Como de Desarrollo De personaje Es un Sarlacc Ahorita que estoy viendo Si Va a caer un Sarlacc Es un Sarlacc O sea Vamos a estar un montón En Tatooine Otra vez No me quejo Pero Otra vez Estos Por un momento Pensé que eran Las arañas Que estaban En el palacio De Java Pero no No lo son Los que son Los monjes Y los que Quitaron sus cerebros Y los metieron En las arañas Esto Esta fue La sorpresa De El trailer Un mendigo Dragon Crate Ya es ahí No sabemos No Está cañón Y sobre todas las cosas Espero que sea misión Que sea enfrentarte Al Dragon Crate Sea misión Y Pues Número uno Se adelanta La Digo se adelanta Porque no había fecha Muchos estimaban Fin de año Creo que la sombra Del imperio Había tocado Que según Que se iba Fin de año Y no Resulta que se va Para agosto O sea para septiembre Prácticamente Ahí están Los estudios Massive Ubisoft Y Lucasfilm Games Y Ya hay más Información En la página De Ubisoft Entonces Vámonos por partes Porque Si es un detallito Lo que hay que Lo que hay que hacer Explora un mundo abierto Con nuevas E icónicas Locaciones O sea Por lo que O sea Si vas a tener La parte de exploración Vas con el Speeder Pareciente Que va a ser parecido A lo que hicieron En Survivor ¿No? De que Si Lo más seguro Te mueves entre misión Y misión Para sentir tu Un poquito Mundo abierto Esta es la parte Que le tengo ganas La parte De la La historia De ella La historia De Nuevamente Alguien que no sea sensible A la fuerza A lo mejor Alguien que no es muy Diestro No es el Super mega Caza recompensa Solo es alguien Que intenta ganarse La vida en la galaxia Le tengo Le tengo fe Era un Detroper del Imperio Si hace rato Apareció un Detroper De hecho Me intriga mucho Saber a donde Nos andamos metiendo Como para que te topes Con Detroper No es tan común Bueno hasta donde Tengo entendido En el oro No es tan común Esta parte Va a haber Misiones adicionales Donde obtengas Más recompensas Supongo que es Parcialo de Destiny En lo que Te enfrentas a misiones De mayor dificultad Para obtener mejor loot Para obtener mejores cosas Que me agrada mucho Este es lo que yo espero Que sea lo bueno Las batallas espaciales Espero que tengan Si tienen un poco De la jugabilidad Que Ubisoft Sé que puede manejar En sus vehículos Como ahorita Con Skull and Bones Que sencillito Y todo eso Muy bueno O su contraparte Con el que siempre Lo están comparando Que es el de Assassin's Creed Black Flag Ubisoft no tiene Malas experiencias Con vehículos Entonces Yo esperaría Que vaya bien Y aquí viene La parte que a mí Siempre me deja Y aquí es Ubisoft No me mates Pero no puedo Todavía no me Todavía no hay ¿Cómo decirlo? No puedo negar Mis malas experiencias No con Ubisoft En general Malas experiencias Con preórdenes Aguas Con las preórdenes Cuando lanzan cosas Para preordenar Es porque quieren Prevender el juego Y no está mal Pero ya nos pasó Con Survivor La preorden Sirvió para 3 kilos Porque al final del día No podíamos jugar Exacto Entonces Yo les sugeriría A todos Aguanten la preorden Inclusive Si no les afecta Tanto Jugar 3 días antes Espérense a que los A los streamers Ubisoft Andame la llave Para que le comparte La contraseña Jorge Una palabra Digo Nosotros Hagamos la prechamba De mostrarles el juego Vean como está jalando Y así la gente Se anima a jugarlo Exacto Entonces Yo de las experiencias Que puedo decirles De juegos recientes Que he estado jugando School and Bones Jugué desde la alfa Muy bien el juego Con todo eso Que me tocó jugar Con la 20-60 Y ahorita ya con la 40-70 En PC estuvo corriendo bien Jugué Brawlhalla Jugué Assassin's Creed Valhalla También lo jugué Me gustó bastante X-Defiant También lo estuve jugando Lo ha estado haciendo bien Ubisoft Yo presiento que si Ha cambiado un poco La estrategia Y si quiero decirlo Lo más convencido posible En ese aspecto Y también este juego Estuvo bien Escondido Me trajo vibras Como de De Mandalorian Si Pero aquí vienen Los detalles que te digo Órdenes de pre-bonus Que son cosméticos Y esta palabra Es Buena y mala Al mismo tiempo No me lo esperaba En este juego Tenemos pase de batalla Tenemos season pass Pase Pase de temporada Que significa Que conforme vayas Jugando el juego Vas a ir Desbloqueando Experiencia Esa experiencia Te va a hacer avanzar En el pase de batalla Y vas a ir desbloqueando cosas Me intriga saber Si el pase de batalla Será gratuito Si tendrás que pagar por él O algo por el estilo Pero al menos De momento Inclusive Que está chido Tiene dos Expansiones narrativas Después de la salida del juego Eso ya es ganancia Eso es algo que Survivor no hizo Sí Y ya estuve Leyendo un poquito más Dice que son cosméticos Y misiones adicionales Aquí está La parte en la que Les doy un enorme consejo Si no quieren gastar Contraten Lo que sería El servicio de renta De Ubisoft Ahorita ya lo estuve checando Y al menos En México La versión Que necesitarían contratar Es de 280 pesos al mes Pero les daría acceso Día 1 Y día anticipado A Outlaws O sea te daría Por un mes Podrías jugar el juego Y aparte Tendrías acceso A otros juegos de Ubisoft Dentro de los que Les he estado diciendo Que la verdad Vale la pena Y cualquier cosa Si ya te animas a comprarlo Pues ya te lo compras Y si no Te compras Ahora sí Te compras esto No sé si Ubisoft Y ahí sí Los que juegan en Xbox Sabrán decir Los que tengan Game Pass Vengan incluidos Y me veo bronceado No sé por qué Según yo no me quemé No sé por qué me quemé De ahí la parte De lo que incluye Lo de la preorden Es el acceso a 3 días antes Los 2 DLCs Y aquí está lo que te decía Hay una misión Gambito de Java Que me puedo pensar Que esto es un modo horda O algo por el estilo Modo sobrevivencia En el palacio de Java Entonces está chido Porque viene Pero por lo que veo Lo están manejando Como algo extra Entonces no sé Yo esperaría que en estos meses Vaya a haber más información O vaya a haber una beta Y me gustó mucho Que los cosméticos Se ven muy bonitos O sea Kay disfrazada De Han Solo Y por lo que veo Este Nyx De Como de Chewbacca O algo así Está bonita Todos quieren el ajolotito El ajolotito espacial No sé si ya me regresé No De ahí está Más información De la página de Ubisoft Que este es el que había salido Jalen Braggs Que mucha gente decía Que se parecía A Kyle Katarn Que sí se parece Si tiene una vibra Muy fuerte con él Y este personaje Es el nuevo El que acaban de El que acaban de mostrar Y pues de ahí Hay imágenes Pues nuevecitas Si el juego Responde la mitad De lo que se ve Esto como Esto se ve bien interesante Sí Si tengo mis reservas Como por ahí Están mencionando En los chats De que Ya desde que hay Un Season Pass Desde que va a haber DLCs Es un arma de doble filo Porque hay veces En que los juegos Los dejan muchos A propósito Para obligarte A comprar los DLCs Quiero confiar Que Ubisoft Se está tomando Esto muy en serio Y pues Va Lo está haciendo bien O sea En ese aspecto Ha mantenido Muy hermética La información No ha No ha habido Grandes cosas De filtraciones Nada por el estilo Se ve que están cuidando Mucho este juego Y hay otro Hubo Creo que hay una entrevista También en el canal De ellos Referente a lo Con los desarrolladores Pero pues bueno Esa es la parte Que no vamos a hablar Todo esto Pues eso es prácticamente Ya para finalizar Para terminar Este mini video reacción Pues Outlaws Se estrena 30 de agosto Por lo que entiendo Preordenando el juego Tendrías acceso Desde el 27 de agosto Tiene Tres variantes de juego Que es mundo abierto La campaña narrativa Ubicada dentro del canon De Star Wars Que es posterior al episodio 5 Y antes del episodio 6 Tiene por ahí Parte de luteo O parte de obtener cosas Porque se ve que tienes Misiones específicamente Más complejas Va a haber un pase de batalla No han dicho gran cosa Del pase de batalla El pase de batalla Al parecer va a contener Dos expansiones narrativas Del juego O sea se ve que van a seguir Con la historia de este personaje Posterior a lo que se tenga que narrar Y aparte tienes acceso A un Que se dice Gambito de Java Que presiento Debe ser algún tipo Modo horda Modo de Supervivencia O algo por el estilo Y de ahí El último consejo Que les podemos dar Nuevamente Si Cuiden Lo de las Los de las preventas Si van a hacer una preventa Pues ya Adelante Disfrutarán El juego De todas maneras Pero Sean prudentes Y esperemos Que Literalmente El juego Funcione Tan bien Como se ve Y el juego Es totalmente Canónico Jorge Tus expectativas O tu opinión Se ve bueno Como digo No es mi tipo de juego Siento que Si bien tiene una buena narrativa Va a ser un éxito Todo depende Justamente Como dices De los DLCs Que sean Historias aparte Y no Cachos finales De la historia Este Pero siento también O sea como Ubisoft Es el primer videojuego De Ubisoft Este Tienen que hacerlo bien Para Que Disney Este feliz Y les de otros proyectos Si totalmente De acuerdo Lo que Lo que me Da calma Si Si a mi desde como Lo han estado manejando Y todo eso Desde que en su buen momento En la primera entrega Nos hicieron firmar Un convenio de confidencialidad De los primeros detalles Del juego Entonces Se ve que están tomando Muy en serio este juego Y tengo confianza Pueden ver luego En los en vivos Cuando estoy jugando Juegos de Ubisoft Han jalado bien Tengo que reconocerles Que los juegos han jalado bien No me ha topado Con gente sin cara Con Desapariciones del piso Pantallazos azules Y Electronic Arts Muchas gracias Entonces Y sobre todo Las cosas Es diferente A lo que venimos Manejando Que vamos a tener Un personaje No sensible A la fuerza Algo parecido Como a la época De los 2000 Que había personajes Como más Random Pero con Con parte narrativa Por ahí No estoy seguro Creo que en el trailer Hay un punto Donde se ve Kira O no sé Si liberaron La imagen Después De que Regresa Kira Ahora si La ex De Han Solo Si Regresa como parte Del Crimson Dawn Nuevamente Yo ando muy desconectado De toda esa historia Me estuve esperando A que salieran A que todo lo que es La guerra de los Bounty Hunters Todas esas historias Estuvieran completas Al punto que se me olvidó Leerlas Prometo Prometo literalmente Tratar de De leerlos pronto Y pues Tratar de dar un resumen Previo a que salga el juego Para los que sepan Por qué tostada Está saliendo Kira Ahora Pareciera que Antes preguntaban por Molo Ahora van a preguntar Por Kira Si Pero bueno Jorge Algo más que agregar Nada Esperen a ver Cómo va todo Y pues Esperemos que todo salga bien Totalmente No dejen de seguirnos En nuestras redes sociales Como Los Descanonizados Y pues cualquier cosa Que se nos haya barrido Del trailer Déjenlo allá abajito En la caja de comentarios Nos vemos Seguimos grabando el podcast Porque todavía nos falta Grabar el podcast Y pues Que la fuerza Las acompañe siempre Ubisoft Por favor Confiamos en ti In Ubisoft We trust This is the way Nos vemos En el siguiente Video reacción Hasta luego Ay perdóncito Si perdóncito Si Según yo si Libraba el micrófono Pues ya hay brazo Gente Para los que no habían Estado viendo los en vivos Que me habían estado viendo Que la audio no funciona Ya está el brazo Y regreso al podcast Ya para no Y no tranquilos Vamos con el podcast De hecho Vamos a darle duro Este me das un minuto Para ir por el control De clima Para ponerlo para más fácil Si definitivamente Jorge tú que tienes Date Por ahí menciona Por ahí voy a contestar Algunas de las preguntas De los chats La figura del trooper Del imperio Es rara De considero Muy cara O muy cara De precio La del del trooper Salió muy Bueno la black Salió muy cara Ahorita está muy barata La están rematando Estaban rematándola Yo personalmente Estoy muy gastado No la voy a comprar Pero está en Amazon A muy buen precio También está la preventa Del casco de Gideon Que Jorge ya la hizo Está a muy buen precio También el casco de Gideon ¿Cómo lo hizo Para el brazo? Siempre lo hizo No me acordé Que en casa De mis padres Tenía un tripié Que ocupé En mi época De músico Y dije Pues me lo voy a traer No es lo más práctico Del mundo Para estarlo ajustando Porque tengo que Como que soltar Diez mil cosas Para poder hacer Los ajustes Pero funcionó La neta funciona Está bien Está estable Nada más lo es Que no tengo Mucho control De cómo acomodo El micrófono Vamos a Vamos a girarlo Un poco Porque si tengo Como que tener Mucho cuidado Vico Treves ¿Qué podemos esperar Del juego nuevo De Outlaws? ¿Qué le pareció? A mí me A mí desde Desde que Ubisoft Me dio Acceso previo Al juego Bueno no al juego Sino a información Del juego No puedo decir Gran cosa De lo que me mostraron A mí sí me gustó Me gustó Porque no se va a tratar De un juego No se va a tratar De un personaje De la fuerza Me gustó Que es canónico Me gustó Las mecánicas Referentes A lo de los Bounties Me encanta mucho Esa mecánica Como la de Grand Theft Auto De que te pueden Terminar buscando Eso me gustó Mucho Yo sí le tengo fe Y no lo digo Necesariamente Porque Ubisoft Se apartan de nosotros No Le tengo fe Porque es Un juego nuevo Que siempre es bueno Con un estudio nuevo Que siempre es sano Y sobre todas las cosas En un periodo De tiempo Que no habíamos Abarcado Que apenas estaba Abarcando Que solo estaba Abarcando Los cómics El trailer No dice gran cosa O sea Ya hay un gameplay Ya hay un trailer Ya hay un trailer De gameplay Que está bonito En la página Hay información Mi única pega Y eso sí lo voy a decir Públicamente Es la parte De la precompra Y del pase de batalla Del pase de temporada Eso sí a veces Me genera Mucha Mucha ansiedad Porque ahí depende Mucho Cómo maneje la empresa Es particular Con ese juego Me preocupa mucho eso Porque ya pasó Con Battlefront 2 Ya hablaron Del trailer De Tales of the Empire No apenas vamos Para allá De hecho Se lo vamos a hablar En el podcast Directamente Ahorita acabamos De reaccionar Al trailer De Outlaws Ya tenemos Los que juegan Y novelas Como Squadron Sí Un estado De desarrollo En medio de una guerra Y que está más En contexto Aparte que está bien O sea Como que Mucha gente Había estado solicitando Que se tratara La parte del Bajo mundo Y se está haciendo Cargo al bajo mundo Y el bajo mundo A veces como que piensas Pues sí Nunca se recompensa No Tenemos un El bajo mundo De Star Wars Está muy Complejo Tiene demasiados Matices O sea Tiene como que Demasiadas cosas Por Por trabajar Yo siento que Fácilmente Pueden hacer Pueden abarcar Mucho Nuevamente Desde un principio Va a haber DLCs No sé si eso sea Bueno o malo Es lo que sí Me pone nervioso Es lo que Totalmente Me pone nervioso Pero personalmente El juego Me gustó La verdad O sea Me gusta No es La información Que a mí me habían Presentado hace tiempo Ya prácticamente Ha sido liberada O sea No estoy No estoy rompiendo El acuerdo de confidencialidad Entonces Tengámosle fe Yo de los juegos Que estaba probando Ubisoft Me han convencido Tengámosle fe Traficante de especies Pues bueno Vamos una vez A grabar podcast Gente Porque se está Haciendo tarde Doble tema Vamos a hablar Obviamente De Tales of the Empire Que yo medio Disque grabé Pero ya al final Ya no lo No lo he editado No creo editarlo Vamos a hablar De Tales of the Empire Y vamos a hablar Del tema De Bad Batch De la semana pasada Que ya para cerrar Esos temas Porque pues Siento que el Bad Batch Va a seguir dando De qué hablar De aquí a su final De temporada Saque la ley Y el orden Unidad de Unidad de Alienígenas Especiales Estaría chido Vámonos pues gente Entonces Espero yo Corra Deseo Quiero Corra Cortinilla Los Descanonizados Su holocron Hecho podcast Traído desde una galaxia No tan lejana Noticias, análisis, opiniones Y peleas entre fans Acompáñanos a desafiar El canon galáctico Durante una hora Iniciando Transmisión ¿Ya te vas a regañar? No, creo que están regañando al perro Ok Qué raro, ¿no? Por primera vez no me regañan a mí Regañan al perro En fin Saludos Masters Descanonizados No, espérense Ya ni me acuerdo Cómo decirle Saludos Podcasters intergalácticos Los Descanonizados Solocron Hecho podcast Que sin querer Nos tomamos una semana De vacaciones Por cuestiones de Mi compu se fue al F Ya está Arriba Ya estás arriba, güey Entonces Pues estamos de regreso Por ahí los invitamos Espero yo Editarlo ahorita En un ratito Nuestra reacción Que grabamos Antes de este podcast Referente al trailer De Outlaws Por parte del nuevo Videojuego de Ubisoft Canónico Narrativo De Star Wars Entonces pues Gente Hay motivos Para estar emocionados Platicamos con Jorge Al principio Tenemos Cierre de Bad Batch Primero de Mayo Tenemos Tales of the Empire Que vamos a hablar ahorita En el episodio de esta semana El 4 4 de Mayo Junio Julio Vamos a tener The Acolyte Y para agosto Septiembre Outlaws Y tentativamente Para fin de año Tendríamos La cosa esa Que nadie sabe De qué va a tratar El Skeleton Crew Entonces Un año tranquilo A lo mejor No muy explosivo Como con cosas Más fijas Pero un año tranquilo Para Star Wars Pero constante Que creo que es lo importante Mientras sean constantes Se aprecia mucho Pero de mientras Seguimos en formato De diada Descanonizada Porque Richard Está defendiendo Nuestra Nuestra Democracia Nuestra democracia Master Jorge Gracias por ayudarme Como siempre Con las palabras Que se me olvidan Bienvenido A los Descanonizados Otra semana más Hola, hola ¿Cómo están? Un gusto verlos Este sí Una disculpa Por la semana pasada Falta de logística De repente Hacia planes Pedillos Todo relajo Sí, pedillos Es la mejor Prima de decir Pedillos Ahí estamos Es para que nos extrañaran Sí Definitivamente No, nos disculpamos Nuevamente Si por ahí No avisamos Ni dijimos nada Créanme Que mi mente Estaba en No quiero tener Que comprar Otra computadora Esa era Mi mente En ese momento Por ahí Sí cierto Me han estado compartiendo Mucho Aaron Nuestro mod Muchas gracias Me han estado mandando Un montón de videos Por TikTok Sí he procurado Intentar verlos Pero la verdad Luego me ha costado Un poquito de trabajo Hay videos nuevos En TikTok Gente por ahí Un par de videos Por fin subimos videos Y TikTok sigue Sin regresarnos A los 60 mil Entonces váyanos A seguir en TikTok Para que ya subamos A los 60 mil Con dos semanas Del pozo De Jorge Será de una hora No sé Esperaría que no Por el bien De su cartera Por el bien De su ¿Cómo se llama? Esta cosa De emergencia De su fondo De emergencias Para que nos dure Una hora Un pozo De Sarlacc De Jorge Y pues son temas largos Son dos temas Que tenemos que hablar Vamos a hablar De Tales of the Empire La sorpresa Que fue el trailer Lo liberaron Como de Pues ahí Ténganlo Como que nadie Vio venir Que iban a liberar El trailer De Tales of the Empire Como que últimamente No estaba haciendo eso Como que están muy random Los estrenos Como que no les hacen Tanto bombo y platillo Y los liberan de golpe Y también vamos a hablar Del tema Del Bad Batch De la semana pasada Para que se vayan preparando Para que donde sea que estén Si nos escuchan en el podcast Pues vayan bien No se queden dormidos Despierten Agua así Tú De que te vas quedando Dormiendo en este momento En el camión Despiértate Porque si no Luego el celular No regresa a casa Pues bueno De una vez Vamos a darle Jorge Foso del Sarlacc Foso del Sarlacc Si se escuchó Espero que se haya escuchado Jorge Cuéntanos Que Que ha acontecido En tu foso del Sarlacc De este par de semanas Que ha habido De foso del Sarlacc Pedí una nave De Galaxy Squadrons Todavía no llega Llega A mediados de mayo O principios de junio Probablemente Entonces Ya verán Cuál es Ya está saliendo De Estados Unidos Ya muchos la tienen Pero pues México Ya ven Anunciaron el AT El AT El caminante De los clones También También Anunciaron ese Está bonito Anunciaron el Ghost Que también está chido Se ve que está grande Sí Y Este Y bueno La Ola 5 Que viene La U-Wing Viene Este Algunas repintadas Que es el Casa de Mace Windu Este La V-Wing Del Imperio Etcétera ¿No? Entonces Este Si hay unas cosas repintadas Pero bueno Hay una que otra Que sí vale la pena ¿No? Entonces También en Walmart Les pasó el dato Ya estaban a precios Ya más Creíbles Las naves Las naves de Just What Is Algo así se llama ¿No? La marca Ajá ¿Just What? No, no recuerdo Como se llama Bueno La de Galaxy Squadrons Ajá Que es esta Para los que crecieron En los Noventas Dos miles Esa colección Esa colección de Micro Machines Que le decían Micro Flits Que eran como Que esas navecitas Chiquititas Con figuritas Que obviamente Ibas a terminar Perdiendo Siendo un niño En ese momento Salieron unas Nuevas versiones Con otra marca Que están muy bonitas Como que se ha vuelto Un culto Coleccionarlas Como que se ha vuelto Un nicho De mercado Muy específico Coleccionar esas naves Yo tengo una Que me regalaron En Día de Reyes También bonitas De hecho Si me estoy viendo Muy tentado A coleccionar Solo la de los Clones Pero La neta Si están muy detalladas Y si No están tan a escala Más o menos Medio juegan Con la escala Pero La verdad Es que si Valen mucho la pena Si Totalmente Algo más Jorge Que hayas Si Llegó Lola Ah ya llegó tu Lola Ya llegó mi Lola Está bonito Está bonito Por el precio No sé si siga Por ahí los que Nos ayudaron Si sigue Está bonito Están rematando las cosas Muy fosas de Star Wars Mejor para nosotros Esa Por ejemplo Morgan Elsbeth Está en 180 pesos Acabo de ver El Dark Trooper Estuvo en 300 pesos Sigue Ahorita está en 289 Entonces Está chido La neta Ahorita Todo esto Y pues bueno La verdad Si vale la pena Por 300 pesos Si vale la pena Por más de 500 No No Definitivamente 400 pesos El animatrónico De Grogu Es que a mí me da miedo Ese El animatrónico Si se ve como que Se va a empezar a abrir Los ojos solos En la noche Sí Está medio feíto El primerito que salió El que nada más Le apretabas la pancita Está bonito Es el que tiene miedo Pero ese último animatrónico Así como que Siento que va a empezar Empezar a tener un ojo Virol o algo así A mitad de la noche No sé Como los furbies De antes Que de repente Hablaban solos Es un furby Que sale de esa red Luego luego Entendía la referencia Muy bueno Un random master Te mandamos un abrazo Que excelente Y suculenta noticia Nos comparten el chat Y ahorita Ahorita Cálmense Cálmense Ahorita vamos a hablar De Tales of the Empire Vamos para allá Vamos para allá Ahorita vamos a hablar De eso Porque sí Yo me disculpo Con los de Twitch Durante las semanas De prueba De la compu formateada Que yo la confundí Con iluminar Es que si no Si no prestas Mucha atención Se parece La neta Es casi lo mismo La neta ¿Algo más Jorge? Y este Ya lo último Fue que ya tengo Mi este Mini jardín botánico En mi casa Si no lo entienden Este tienen que ver La serie Ah ok Mis funquitos De este Solar Opposites Están en Star Plus ¿No esa? Ajá En Star Plus Y la verdad Están muy bonitos O sea me costaron 500 pesos los cuatro Oye Jorge Es cierto Que salió la noticia De que ya se fusionan Ahorita Es a finales De mayo Creo que sí Que se fusiona Ya al menos En Latinoamérica Disney Plus Con Star Plus Pero Según que van a empezar Ya con el A bloquear la Compartida de contraseñas Eso sí Veremos Disney Plus También va a salir Como la Como el plan O sea plan normal De Disney Plus Y el plan plus Ya con Disney Plus Con el Con Star Plus Star Plus Chales Gael Siento Gael Ahora sí Mandándote un piropo Y hey Robert Robert de fondo Te queremos Gael Te queremos Si por ahí Tengan eso Y yo les sugeriría A los que Contrate El Meli Plus Téngalo contratado De mientras Hasta que no Anuncien lo contrario La opción más barata Para hacerse de Disney Plus La neta Si Este Y ya De mi parte Ha sido todo Uf Pues bueno Yo que les diré La semana pasada Fue una semana Divertidísima Sé que Ya conté Pero así como que En resumen Mis dos coches Se descompusieron La computadora Empezó a fallar Y todo lo arreglé Consecutivamente Miércoles Jueves y viernes Fue horrible Y no quiero que Se vuelva a repetir Por fin entendí El meme ese De que De que Dios Le da Le da A sus mejores soldados Las mejores Por fin entendí Ese meme Como de Ya déjame Ya entendí Eh A lo de la cofese Todavía falta que se En junio Julio se supone Que es lo que va a pasar Con lo de la cofese A ver si no nos pega eso Si no Pues ni modo Disney Ya que no nos quieres Mandar campañas Pues Adiós Arr Exacto Pirata Siempre ser Ah si cierto Gracias Aaron Ya estuve jugando Empire at War Ya agarré callo Bueno al menos En la dificultad Fácil y normal Está bien divertido Cúprate ese juego Cuando puedas Está bien chido Está bien chido Bajé un Jugué Un mod De la guerra De los clones Nada más que el que bajé Está muy bugueado Terminé jugando Separatistas Contra clones El mod está Muy bien hecho Aunque sí Un poquito Choppy Un poquito Como que no funciona Tan bien Pero No si lo transmití Si si lo transmití Y me divertí mucho La verdad No no El juego base Buenísimo El del mod Le tenía un poquito Más de esperanza A ver si me tocó Que no corra Tan tan bien Pero estuvo divertido La verdad Me la pasé muy bien Estuve jugando Batallas espaciales Ya saben que es Mi punto débil De las batallas espaciales De ahí Grabe videos Ahorita en vacaciones Y los estoy editando Voy a estar procurando Subir uno Video Dos videos a la semana Ahí en TikTok Subí hace poquito El video De Sables de Star Wars En otras Franquicias Lightsabers En otras franquicias Y La explicación De si te podías Eyectar en el espacio No te puedes Eyectar en el espacio Pero díganle eso A Vix No sé que hubiese hecho Por quien si le hubiese Hecho caso Pero bueno Está el video Y pues por ahí Están saliendo Debo El del what if Del episodio 6 Ya lo sé Planeo ponerme A editarlo En estos días Lo prometo Bueno No lo prometo Pero planeo Y De ahí Que más No pues nada más De hecho No Según yo No tuve mucho tiempo Como para tener mente Para otras cosas De Star Wars Pues sí Creo que ya es todo A menos que se me esté olvidando Algo por el estilo Ya jugamos el de Zombies De Star Wars Ya lo transmitimos El otro día Sí Bueno no sabía Que ya había uno de Endor Así si hay uno de Endor Como que valdrá la pena Volver a visitar El juego este Fanmade Sí está muy chido Un poquito Bugueadito Pero funcionaba chido Y Pues según yo Ya nada más Algo que nos está Barriendo Jorge No Según yo no Ah y no he visto Bad Batch Estoy ando trazado Tres episodios No he visto Bad Batch Por obvias razones No he visto Bad Batch Pero sí vi X-Men 97 Y qué joya de serie Wow Sí Tengo muchos curses ahora Déjate de eso Disney puede continuar Una franquicia De una forma Bonita Aumentando el lore Y respetando el anterior Sin echarlo a perder Sí puedes hacerlo Disney Sí puedes hacerlo Para los que a lo mejor Se les tocó parte De la oleada Anti Disney Que ya le estaban achacando Cosas a X-Men 97 Sí Sí maneja algunos temas Más Modernos Que obviamente en el 97 No se hablaban Pero lo hacen de una forma Tan sutil Que verdaderamente Tienes que Querer ver el tema Sí Para verlo Claro Y sobre todo Corrige cosas De repente vi lo de La historia de Cíclope Ah sí Lo que tratan O sea que en los cómics La historia que tratan En la serie Y está mucho mejor narrada Y mucho mejor El papel de Cíclope En la serie Que en los cómics Sí No no Está chido Visualmente está muy bonita El último episodio Está Se ve que está hecha con cariño O sea puedo admitirlo O sea de Sonará feo Pero siendo fan de Star Wars Se me hace más llamativo Ver X-Men 97 Los miércoles Es que acordarme De ver el Bad Batch El último capítulo No lo terminé de ver Se me hizo aburrido Dice Mucha gente No anda por ahí En el chat todavía El buen Stray Saludos Master Mucha gente Sí le puso Muy altas calificaciones A los últimos dos episodios Del Bad Batch Que yo espero Que tiene que serlo Tiene que poner toda la carne El asador Ya se les acaba la serie Nos quedan ¿Cuántas? Tres semanas Cuatro Menos Cuatro episodios Ajá Cuatro episodios Y o sea Tres semanas Cuatro episodios Y la última semana Es episodio doble Puedes diga Ese final de temporada Largo Entonces Pero dicen que Dicen que sí Que está bueno Pero personalmente No lo he visto No por falta de ganas Y precisamente no lo he visto Por falta de tiempo Ah por favor Dan que te hagan caso Si ya revivieron A los X-Men Que revivan A los héroes Más poderosos De la tierra Esa serie Es buenísima Eso debió haber sido El universo Cinematográfico De Marvel Pero le tuvieron miedo Al éxito Me van escribiendo Como histérico Ah no Pink course Me van escribiendo En Discord Por cierto Pero hay una disculpa Para los nuevos Que lleguen Sé el bot Que llevaba el control De los CT De los clones Del server De los descanonizados Se reinició Entonces para los nuevos Que lleguen Pues les toca Compartir CT Con alguien más Lo siento mucho Ya saben Sin problemas técnicos Nosotros no somos Los descanonizados Pues vámonos de una vez Porque son varios temas Los que tenemos que hablar Nuevamente no olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como los descanonizados No olviden seguir Al Master Jorge También en Darwin 12 Yo ya no subo Nada normalmente En mi Instagram Pero RocksPaintingDude Para en algún momento Ya que empieza a pintar de nuevo Vean lo que Lo que hay Y pues nada más De momento gente También si gustan Apoyar el proyecto Descanonizado Pueden hacerlo A través de la Plataforma de Twitch Específicamente Con su Prime Ustedes no les cuesta Y a nosotros Nos apoyan Para pagar el internet Entonces Pues ya se la saben Gente Que corra Cortinilla Ahorita nos vemos Calientes ni se siente Jorge Vámonos El holocrón De la semana En los descanonizados ¿Cuál botón era? ¿Cuál botón era? Momento para tomar Bueno lo siento mucho Ok gente Tenemos Tenemos tema doble Tenemos tema trazado De la semana anterior Y aparte pues tenemos El tema de esta semana Vámonos en orden Cronológico Y pues vámonos con Tales of the Empire En lo que yo voy buscando La información de la página De internet de Star Wars Jorge Tu opinión del Bueno ya viste el trailer Supongo Si Si lo viste ¿De qué? ¿De Tales of the Empire? Si Si ¿Qué te pareció? Bien La verdad es que me gusta Las dos Este Historias son Relevantes La verdad es que creo que Una es muy fanservice Que ya Como que al fin La van a contar Y este Con la otra Yo creo que van a terminar De cerrar cabos Con Este Con este personaje No sé si ya podemos Hablar de spoilers No bueno Si no sé Pues Yo supongo que O sea Pues de eso va a tratar Tales of the Empire No sé No es como que Podamos evitar spoilers Vi que hay muchas dudas Como de costumbre Con la saga Tales Como que siempre Se terminan haciendo bolas Con Con la saga Tales Porque ya es una saga O sea ya va a ser Prácticamente su segunda temporada Me atrevo a decir Que la van a registrar Como Season 2 Que ¿Qué es esto? Perdón Salió un formato de Mini temporadas animadas Referentes A historias de Star Wars El año pasado tuvimos Tales of the Jedi Que abarcó Dos historias Ah Ah Azoka Como de costumbre Ya saben Dave Filoni Siendo Dave Filoni Pero la joya La que me voló la cabeza Y obviamente Exijo más Más detalles al respecto Que fue la del Conde Dooku Sí Entonces Como que Sigue siendo Dave Filoni El que está Verificando esto Pero los productores De este De estos Son los productores De Rebels Que esa parte Me tiene como Más tranquilo yo medio probando la computadora reaccioné y medio analizé el trailer y si hay varios detallitos interesantes, en primer lugar el póster, el póster está bien bonito está bonito además porque es pura animación o sea está chido esa animación todo esto y esto nadie lo vio venir honestamente, bueno salvo este Vader, este Vader aquí como en medio como que siento como que digamos que poner a Vader porque si no no cuenta el póster pero bueno eh de que va a tratar prácticamente Tales of the Empire van a ser dos historias igual que la vez anterior de dos personajes pero ahora desde el punto de vista de lo que sería el imperio galáctico y como decía Jorge uno es un detalle que prácticamente ya lo veíamos venir que bueno más bien los fans buscaban confirmarlo que es prácticamente el regreso yo creo que vamos a irnos con el con ese porque presiento yo que es el más relevante bueno personalmente estoy más interesado en este en este personaje el personaje que estamos viendo ahorita en pantalla es Barry's Offey que para los que no estén tan seguros es era el aprendiz de iluminar a un Dully una Jedi que digo no es como que muy relevante en las películas de Star Wars en la serie de Clone Wars si tiene sus momentos y todo esto pero porque es tan importante Barry's Offey porque para los que no han visto Clone Wars que no sé que están haciendo sin ver Clone Wars es la que prácticamente causa la salida de Ahsoka de la Orden Jedi y podríamos decir que hasta cierto punto inicia la debacle de Anakin al lado oscuro de la fuerza en mi opinión ¿qué ocurre? pues nada no sabíamos qué había pasado con ella ya hace un tiempo cuando salió Rebels y salió la creo que la quinta hermana que solo le faltaban los rombitos en las las pequitas en forma de rombo para para confirmarlo de que era ella pero al final dijeron no la quinta hermana es alguien más mucha gente si se molestó porque al final del día pues para qué crear un personaje nuevo si tenías un personaje que obviamente apestaba que se podía convertir en una inquisidora y pues la primera historia se va a tratar de eso super honor nos menciona en el chat que Barry originalmente la desvivían en el episodio 3 y muy feamente de hecho la pisaba una tete o sea la volaban y después la pisaban entonces sí es como la decimonovena muerte de esta de de Shaq pero ahora ya al menos vamos a tener un desenlace de lo que va a ocurrir que es Barry's Offey volviéndose inquisidora no sé cómo va a estar funcionando eso no sé siento que va a ser lo mismo o sea se vuelve mala y de ahí pum se vuelve buena no yo siempre bueno yo bueno sí bueno ahorita que lo dices en voz alta tienes toda la razón yo esperaría que no ocurra eso más bien esperaría que la desvivan ajá no tengo nada en contra del personaje claro bueno bueno así sí me cayó mal después lo que hizo Soka pero o sea se aprecia que si van a hacer contenido nuevo sea de personajes que estaban en el aire su destino no sé podrían haber hecho eso no sé quién sabe con Quillan Boss ajá no se ve bien ese nombre a la mente Jorge quién sabe por qué pero está chido y sobre todas las cosas expandes fragmentos que no salen en las películas expandes fragmentos que bien o mal no son cruciales para la historia consiguiente porque Barry Sofi no sale más adelante en la historia spoiler alert pero se aprecia que le están dando mucho énfasis a este principio del imperio como lo están haciendo con el Bad Batch se ve que aquí lo van a hacer de nuevo porque vemos clones con armaduras negras que bueno no son clones probablemente ya son soldados reclutados que si tienen un nombre estos soldados estos tecas tienen un nombre no me acuerdo cuando traen toda la armadura clon negra y pues está interesante el hecho de que en una parte el inquisidor le muestra un montón de sables de luz que se ve que claramente son de jedis yo por un momento pensé que el sable que sale en el trailer era el de luminara era el de ella o era el de luminara pero no es ninguno de los dos el de Barry será azul que se entiende muy probablemente pues no lo tiene porque recordemos que al final de la de clon bueno no al final en su arco de clon wars ella es arrestada se entiende que los jedis que son arrestados no son como mandados a una prisión fuera del templo son encerrados en el templo y puestos a meditar y a pensar en lo que hicieron y les dicen no no lo hagas piénsalo ya saben disciplina consciente entonces como si eso funcionara pero en fin entonces ojalá pasen la parte del templo yo siento yo siento que lo más interesante de eso sería ver cómo la sacan del templo que expandan la parte del templo y mi petición sería que muestren el proceso de sangrado del kyber de los inquisidores si es que los sangran exacto que es un es pro fan service este esta historia la neta pero curiosamente la que más es la que más me importa si la neta no es como que tenga nada en contra de morgan es porcho troopers no 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 los porcho troopers son otros no es que son los clones que vemos al principio del bad batch los que lidera este de crosshair son tecas pero tiene un nombre en particular comando clone algo así no me acuerdo como se llama y pues bueno de ahí en más que es lo que ocurre porque pues obviamente había que dar contexto pues van a dar paso a dar a explicar parte de la historia de morgan elzbet quien es morgan elzbet para los que no sepan para los que solo vieron de mandalorian es la que la que sale en el capítulo de asoka para los que vieron asoka pues ya sin dar gran cantidad de spoilers sale ahí que tiene de novedoso este personaje es que se descubre que es una hermana de la noche es un mini spoiler no afecta en nada la historia pero se descubre que es una hermana de la noche y pues lo que presiento pues van a mostrarnos su historia porque este personaje no tenía historia de origen nada y está chido porque pues va a salir vivos aunque y esa es la parte que aquí te pregunto no no te preocupa que terminen retconeando hijo de datomir también no 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 deberían no deberían no creo porque tenemos o sea los a ver ayúdenme a hacer memoria porque estoy perdido en zapatillas de rato cuando voy a cerco la primera vez cuando se se les sale de control todo en datomir mandan separatistas manda agribus y les pegan feo a las hermanas ajá en hijo de datomir vuelven a invadir los separatistas no es solo la madre talsin ajá es solo contra la madre talsin y es doku vader doku sidius y gribus ok perfecto que es hijo de datomir para los que no no sepan todavía es un cómic que iba era un arco de los era un es un cómic basado en uno de los arcos cancelados de Clone Wars que iba a explicar como chuchas mall se le escapa al emperador porque obviamente eso no es para nada importante en en Han Solo o en Rebels entonces ese cómic al menos aquí en México fue catalogado de leyendas a pesar de que es canónico y pues trata en pocas palabras eso está chido el cómic la verdad si pueden conseguir porque si lo consiguen porque fue de lo primero que trajo Panini aquí a México con el logo de leyendas pero lo trajo y lo único detalle es que en algún momento se ve gribus entonces quiero suponer que Morgan Elsbeth pues le tocó sobrevivir a esa primera gran purga y como que se pasó de lanza dejando a la pobrecita Merrin solita y en datomir con con sus hermanas todas zombies y ella dándose la gran vida imperial Chancey ni sabía que existía Merrin supongo esperaría totalmente y la principal confusión al menos en el arco de esta señora viene siendo la parte de en donde ocurre y esto va a ser muy parecido a lo que ocurrió con Ahsoka vamos a tener una historia muy en el pasado que probablemente va a ser durante la guerra de los clones poquito después de la orden 66 y ya rumbo al futuro que sería más pegado a todo el universo del del mandal me gusta la segunda para ver como que hace con tron porque y digo tenían que abrir esta cosa fuerte porque al final del día siendo honestos los dos personajes que muestran en pantalla y no digo claro porque no tengo absolutamente nada más lo que sea mujeres no son personajes ni tan relevantes ni tan necesarios tal vez morgan elzbet por su rol podemos decir así en Ahsoka pero o sea son personajes que todo este tiempo no existieron todo este tiempo no supimos que fue de ellos o de donde vinieron y no ha pasado nada siendo honestos y el mismo tráiler lo sabe porque el tráiler abre con tron tron como almirante no es no es ni gran almirante todavía trae el uniforme café es almirante y la conoce supongo que pues tienen que dar contexto de cómo es que tron como confiaba tan ciegamente bueno no ciegamente tan fuertemente en ella otro ángulo también vamos a ver otro ángulo de uniforme negro no café no según yo si es café como café grisoso según yo o sea según yo todavía es abajo no es el no es el es que no sé no se alcanza a ver bien el tag de que trae no se supone ah no si hay un tiempo en donde todavía no le dan el blanco porque los cómics de él trae el café trae el uniforme café pero no sé si ya traigo el uniforme negro de almirante es que no se ve muy bien el tag ya esperaremos a que salga la serie para saber que también les recuerdo el relajo de los uniformes imperiales es un detalle que tienen problemas hasta inclusive la misma la legión 501 tiene parte de sus de sus CRV o CRL no me acuerdo como se llama a decir ah tu oficial es de episodio 4 o tu oficial es de episodio 5 y 6 porque creo que ahí fue donde perdieron las tarjetas creo que en el 5 todos los oficiales traen el mismo rango si les prestas atención entonces pues aquí yo esperaría que que lo expliquen ver cómo se vivió y bueno ahorita vamos a hablar del tema ya ahorita vamos con el siguiente tema porque de ahí en más Jorge tú que espera o sea que esperarías de esta serie o del futuro de esta de esta saga bueno de este producto está chido me agrada este la idea como que fueron a explorar a ver si sale siento que está bien como para ponerlo cada año o sea como que cada año salen Tales y es como un producto que puede ser como un evento al año queda chido junto con Visions porque Visions como que sí pero no no jaló tanto y la verdad es que Tales sí está jalando mucho bueno Dooku fue lo que hizo que jalara la neta y ahorita yo creo que va a ser bueno quizá no tan épico como los de Dooku pero este siento que sí va a ser bueno y que sí van a ayudar a este terminar de cuadrar ciertas cosas ¿no? por ejemplo como los libros de cierto punto de vista como que tendrían de cuadrar algunas cosas aquí pues no ven mucha gente no lee este libro leemos este entonces pues creo que funciona funciona el el tener estos libros o sea el tener estos productos sí y sobre todo las cosas confirmamos lo que habíamos dicho en su momento con el análisis de Tales of the Jedi que esto pinta que vamos a tener muchos Tales yo quería si 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 verdaderamente se iba a quedar solo en Tales of the Jedi yo quería Tales of the Jedi temporada 2 pero si vamos a ir alternando a lo mejor y hasta inclusive no necesariamente una entrega anual pueden ser dos entregas tres entregas anuales de Tales of the Jedi Tales of the Sith Tales of the Empire Tales of the Rebellion Tales of the Clones que es el que me ojalá lo siguieran ah por allá ahora nos está diciendo que los cómics es negro grisáceo ok aquí que ruego que ya por fin Disney le suba tantito al contraste y un poquito al brillo en sus animaciones porque no sé esa obsesión de hacer todo tan oscuro que ni siquiera estás seguro si estás viendo algo en pantalla ya me dije mucha gente que no soy el único que nos nos corrigen eso el costo de la animación no permitiría dos temporadas al año es Disney no me salgas con eso es Disney es Disney si no lo hacen es porque andan probablemente en épocas electorales allá en Estados Unidos pero si verdaderamente están buscando levantar la plataforma necesitan dar contenidos tenernos con tres contenidos de Star Wars al año y el resto puras series de Disney Channel de los 2000 y no están todas aclaro la neta dentro de los servicios de streaming Disney Plus es el menos es el menos interesante o sea como que Disney Plus tienes que ir a buscar algo en particular que quieras buscar y es muy probablemente que no lo encuentres yo me he pasado con muchas series de Disney Channel salvo los que tengan niños chiquitos como es mi caso ahí si puedo decirte va para los niños chiquitos muy chiquitos es una maravilla pero como un producto para toda la familia para mi gusto sale más rentable Netflix hasta Max ahorita con su actualización ya tiene un poquito más de variedad si ya ni nos vayamos tan en corto Apple TV Plus tiene contenidos de mejor calidad y son todos nuevos o sea Apple TV Plus es una plataforma donde todos sus contenidos son nuevos no están retransmitiendo cosas todavía y está muy interesante porque no suben tanto no es un costo tan caro al final del día pues puedes tenerlo en varios dispositivos o sea también saber dices si pueden hacer una plataforma con contenidos totalmente nuevos puedes hacer una plataforma con contenido Disney es el que es el que me sorprende que todavía no haya logrado explotar su plataforma de streaming con el monstruo de contenido que tiene o sea decir achacarle a Disney que por costos no está sacando cosas se me hace una justificación un poquito crédula cuánto no se han gastado ahorita en todo el relajo mediático que tienen con los live actions cuánto no van a gastarse ahorita con Blancanieves y digo en este momento Disney tendría que aprovechar que con todo el relajo que tiene Nickelodeon como que es la única empresa que dentro de lo familiar sigue siendo lo estable entonces Super Honor menciona que esta serie es como de una sola temporada te la echas como una sí a mí me gustó mucho del ritmo de los episodios son cortitos son concisos no sientes en qué momento te acabaste la serie a menos que sea el arco de Azoka el primer capítulo si está un poco aburrido además los siguientes dos están decentes yo estoy de acuerdo que este universo se expanda de esta forma si no vas a hacer un contenido narrativo muy extenso que tengas que preocuparte mucho por cómo cuadre dentro del canon pero quieras seguirle dando productos a los fans Tails se me hace una estrategia natural se me hace se me hace una estrategia totalmente natural algo más que agregar de Tales of the Empire que se estrena el 4 de mayo por cierto supongo que por lo que entendí van a estar todos los episodios liberados el mero día y nuevamente antes para los que ya andan un poquito desafanados de Filoni que ya empieza a ver al menos en Twitter que ya empieza a ser más gente no es el todo él es el creador de la serie y director de supervising director no sé cómo traducirlo al español director de supervisión y productor ejecutivo pero lo que serían los 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 otros productores o los otros ejecutivos todos son de Rebels entonces si de calidad si hey jam si apenas acabo de ver que 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 se acaba de suscribir muchas gracias hermano y como que todo el día y como que empieza todo el mundo a volverse a suscribir perdón es que en el podcast están desactivadas las alertas gracias un abrazo hasta Chile él ya está un paso de ser 501 lo pongo es facto lo pongo de facto y pues bueno de ahí voy a buscar la noticia de la segunda mitad del podcast que es un spoiler que no es spoiler porque pues ya ya salió había salido en el trailer de esta temporada y aquí vamos con me encantaría poder editar y buscar el clip donde dijimos un montón de veces esto va a ser flashback 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 no hay forma en que se les ocurra revivir al personaje tres doritos después revivida literalmente es el episodio no estoy seguro no estoy seguro que episodio es 11 10 es el 9 no creo 8 9 8 9 y pues que es lo que había ocurrido se anuncia el trailer de The Bad Batch se sabía que es la última temporada y el cierre del trailer es Asajj Ventress la que tampoco estamos muy seguros cuál era su rango asesina acólita oscura es asesina oscura pero también puede ser tengo entendido que los acólitos también tenía las mismas funciones que los asesinos entonces es un relajo de parte de leyendas también la confusión entre asesino acólito y todo eso es un personaje digo no es un personaje tan primordial para Clone Wars de hecho los que eran las primeras temporadas hasta cierto punto raya en el alivio en el alivio cómico pero cuando ya Lucas y Filoni le metieron nitro a la narrativa a partir de la tercera temporada su historia es muy buena su historia está chida aunque bueno la invasión a camino es muy buen su papel bien sádica si un beso de la muerte a un clon si no 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 el personaje está chido a eso me refiero desde Clone Wars de Tartakovsky el personaje llama la atención y su evolución de personaje también está chida porque la vemos general separatista caída del pedestal de Dooku a perseguir a Dooku fallar volverse a cazar recompensas salirse con Kenobi la tensión sexual más grande de la historia de Star Wars jamás creada y le ganó por mucho a esta de Satine esos dos se traían ganas digan lo que quieran Kenobi mientras se traían ganas y pues bueno que fue lo que pasó sale en el trailer de The Bad Batch que es la segunda parte del podcast para terminar la lógica te decía que el personaje era un flashback porque ya tiene un final el personaje que es en los libros de Aprendiz Oscuro creo que es Dark Apprentice Dark Apprentice o no sé si estoy cambiando el nombre de la novela perdón y pues prácticamente nos narraba que previo a la orden 66 pues previo al Bad Batch durante la guerra de los clones y no antes y no después de la orden 66 el personaje de Sash Ventress se aventuraba en una misión donde se aliaba con Quinlan Boss un caballero Jedi para intentar eliminar a Dooku por orden del consejo Jedi digo sigamos agregando puntos agregándole red flags al consejo Jedi y el personaje tiene su final en esa novela previo a la orden 66 pues previo al Bad Batch he leído que es un final muy bonito no he leído la novela por completo pero la gran mayoría de gente que la ha leído la disfruto muchísimo Disípulo Oscuro muchas gracias Super Honor es un final muy bonito es un final muy emblemático es un final muy para un personaje no digo tan querido pero si apreciado por un grupo significativo de los fans de Clone Wars tenía su fin teníamos una pista de la continuación de esa historia en la serie de Kenobi cuando se ve apuntado el nombre de Quinlan Boss pero ya no había pasado nada que es lo que viene a ocurrir y en serio ahí si no no es mal episodio pero no hay una justificación para que aparezca literalmente es la mejor forma de decirlo y hasta eso creo que todavía el somehow estamos hablando del episodio 9 la frase que dice este Paul Dameron de no sabemos cómo pero el emperador Palpatine regresó todavía al menos en el rol de inicio te dice que Palpatine regresa y te lo topas en el primer la primera escena de la película aquí es como de el episodio anterior que no he visto no la introduce ni la menciona ni nada por el estilo siguiente episodio ya está ahí está y ya se fue y diviértanse y ella no lo has visto bueno hay un una pequeña muy pequeña línea que dice Ventress al final que dice pues me queda así como de nos vamos a volver a ver y dice si aún me quedan varias vidas no ese episodio sí lo vi y créeme tuve un en vivo de queja si no lo superé así fue como de no se me refiero al episodio anterior a ese ah sí 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 entonces sí pues nada más fue eso o sea fue como de aún me quedan vidas y fin esa es la justificación esa es la justificación de por qué Asash Ventress está viva porque es un gato porque tiene nueve vidas y porque quemó una vida y le quedan otra vida no estoy en contra del fanservice pero sí estoy en contra de la pobre escritura y de que sean tan descarados de revivir personajes solo para seguirlos exprimiendo eso más que nada Chance y ahora la nueva temporada en lugar de que sea The Bad Batch sea El Camino esa es mi apuesta yo también confío en eso que va a ser y es que fue fue tan triste yo sí vi mucha gente quejarse fans de las novelas de la novela de Disípolos Oscuros sí se quejaron sí se quejaron de que oye espérate el personaje tiene un final bien bonito el personaje la historia está muy bien desarrollada ese era el plan original de Asash Ben 3 no fue como que nada más se lo sacaron del del orto literalmente o sea fue de como de es pobre es muy pobre la forma en la que la introducen mucha gente y vamos con la parte de la plática por ahí super honor menciona la parte de Maul pero Maul lo revives y luego luego desarrollas o sea Maul fue revivido para desarrollar su historia y Stray Stray sabía que Stray no tardaba en llegar o sea a lo que me refiero es Maul lo revives y desarrollas una historia de hecho hasta cambias el logo de Clone Wars y lo pones rojo porque ahora se va a tratar de Maul Maul era necesario que lo revivieras no no ni de chiste pero al final del día la historia que desarrollaron a partir de revivirlo es muy buena yo no estoy diciendo que la historia de Asajj Ben 3 a futuro no vaya a ser buena espero con todo mi corazón lo sea pero para qué volverlo a hacer si ya lo hiciste con Maul exactamente y sobre todas las cosas para qué lo haces en un one shot ajá exacto porque todavía tiene el descaro la producción a salir a decir de no vamos a explicarlo y no sabemos cuándo lo vamos a explicar la traducción de la frase que dice la 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 escritora de la serie es eso de no se va a explicar ahorita dejen de andar molestando exacto no sé por qué en España la tradujeron como Scarlett o sea yo no me quejo en lo más mínimo de ver a Asajj Ben 3 la ejecución el cómo actúa yo por un momento pensé que era un fantasma de la fuerza yo deseaba que fuese un fantasma de la fuerza ajá pero pero no resultó que está vio de hecho ahorita voy a leer el comentario de Stray o sea en ese aspecto no tengo quejas cuando reviven a un personaje tengo quejas cuando lo reviven y no explican o no le dan algo más trascendental al hecho de que reviva ajá o sea la revivo porque puedo y quiero sí dice Stray dice pues con que la serie esté consciente de que el personaje estaba muerto si bien en la serie no mencionan que está muerto al menos sus escritoras saben el personaje está muerto por un lado sí o sea pueden jugar con esa parte al final del día pero es que también el problema es sale el tráiler y lo primero que tienen que salir a escribir es no se preocupen no va a entrar en problemas con acolito oscuro con aprendiz oscuro discípulo oscuro perdón ya desde ahí dices algo está mal nadie dijo nada de si va a entrar en problemas ustedes lo mencionaron entonces ya desde ahí tenemos que preocuparnos al menos a los que queremos o nos interesa el lore lineal de Star Wars ajá literalmente Disney está viva fans porque porque sí güey literalmente es ese meme sí entonces salen y al final del día ojo para los que tengan la duda descanonizan esta cosa de esta novela de discípulos oscuro no no la descanonizan literalmente Star Wars se acaba de inventar la primera escena post créditos de la historia de Star Wars es una escena post créditos de una novela de treinta de veintitantos minutos de duración ajá es que es esto esto es una escena post créditos sí y una mala escena post créditos en el sentido de que ni siquiera tiene coherencia al cómo revive que nuevamente de momento al nueve de abril del dos mil veinticuatro no tiene una coherencia sí no en su momento y platicábamos en Twitter me acuerdo de qué personaje pudo haberle explicado explicado lo que se explicó referente a los midichlorianos en la serie referente o con relación con Asash Ventress que pudiese haber justificado un flashback Quinlan Boss ajá más porque sabemos que para la época de para la época de esta cosa de de Kenobi está vivo ajá y en la serie de Jedi en el juego de Jedi Survivor pues literalmente están hablando de crear una senda o de crear la parte de cómo ir salvando a los Jedi y en ese aspecto pues sí me acuerdo que y puedo apostar que esto fue instrucción el meme que hice yo de Drake y Josh pues se volvió canon de golpe ¿quién dio la orden de revivir a Ventress? Filoni ¿por qué lo está haciendo? porque claramente el personaje va a ser relevante y te puedo apostar que va a ser protagonista de la nueva serie exacto Chancey es como el futuro de Ahsoka de Ahsoka de Omega ahora se va con Ventress fin y no dudaré que Ventress sigue hasta la época de Ahsoka no lo duda que son capaces de hacerlo que no está mal o sea no está mal siempre y cuando lo escriban bien o sea puedo apostarte que las impresiones de muchos de los fans cuando se enteraron de que perdón si escucho mi estómago muchos de los fans en su buena época en Clone Wars que se enteraron que revivieron a Moll no habrán pegado el grito en el cielo de ¿por qué reviven a Moll? a pesar de que en leyendas ya habían intentado revivirlo muchas veces muchas veces pero yo si considero que al final del día abre una pregunta y abre un camino que será el tema original es ya no hay respeto por los por los otros creadores y ya no hay respeto por los contenidos establecidos no hay respeto bueno pero yo considero eso de que al final del día la persona que está al frente necesita que tal personaje regrese lo va a revivir ajá ¿tú crees eso o soy yo siendo exagerado como de costumbre? o en parte ambas pero voy a más a que Filoni está haciendo ahora sí lo que se le da la gana si ya tiene el control si ya está en la posición de tomar decisiones exacto entonces siento que es Filoni ya tomando decisiones buenas malas veremos en un futuro pero ya está tomando el rol de Lucas o sea desde pues ahora se hace lo que yo quiero que puede ser bien veremos a futuro más que me refiero a eso porque pues al final del día los autores les da igual ellos escriben el libro que les dicen 10-20 personas lo revisan y se aseguran que tenga coherencia y ya se publica pero yo presiento que desmotiva a ciertos autores a escribir de esas épocas y en su momento le pasó a este Timothy San cuando si es Timothy San el que creó a Tron la sorpresa que se llevó cuando recanonizan a Tron y ni siquiera le dijeron oye espérate ten mi opinión ¿no? pues sí pero pues al final de cuentas pues es el o sea Timothy San fue el creador pero el dueño es sí es Disney o sea sí o sea a cierto punto o sea sí tomó este papel Filoni siento que sí se está pasando para no consultar a otros en este caso a Timothy pero en estos pues es hasta cierto punto su producto o sea cosas que él hizo sí bueno cosas que él en su momento no las hizo porque nuevamente y no es en contra de ti no es tirarle a Gita Filoni aclaramos porque a veces pareciera que yo siempre tiro a Gita Filoni a Filoni le estamos dando demasiadas flores por cosas que otros han hecho las mejores historias de Clone Wars las que mucha gente aplaude no son de Filoni está la hija de Lucas involucrada están muchos de los escritores del Bad Batch o sea las mejores historias donde sea escrito por Dave Filoni salvo el final de Clone Wars que ahí sí puedo reconocerle que él lo escribió y se ve que lo estuvo escribiendo años ese final o sea como decirlo en ese aspecto yo siento yo como creador si fuera un creador escritor de Star Wars pues si me pone en guardia como de pues que tan en serio me debo tomar este trabajo si al final del día al rato el del sombrero dice oye como que tu historia me estorba porque ya empieza a ser su sello el claro el red coreano son las historias que le estorban las que al final de cuentas pues se crearon para rellenar contenido cuando no había contenido ajá claro o sea digamos de canaan no o sea el cómic de canaan salió porque disney quería hacer dinero no porque film ni quisiera ajá si si de acuerdo entonces pues ahora pues ahora si yo voy a hacer lo que se me da la gana con mi personaje ya no la empresa va a decir ah pues hace el cómic con azúcar lo más seguro que fue lo mismo o sea fue como de la historia y bueno ya te la pongo a como yo la veía o sea te les dio la historia base y ahora ahorita con ventres pues es como de pues ese episodio salió pero no pero si entonces como de pues ahora vamos a moverle quizá para que yo termine de contar la historia de ventres o sea no es que se meta en cosas en productos ajenos siento se mete o sea en productos ajenos en el sentido en el de que son son este proyectos o personajes que él no ha conocido que él no ha trabajado pero no sería eso con el rango que ya tiene Lucas Films no sería ya su responsabilidad conocerlos no pero no se ha metido en eso en eso o sea no se ha metido con otros personajes que él no ha trabajado ok ya si ya te di tu cuenta si ajá o sea él está trabajando con las historias que él ha construido las otras historias existen y ahí se hacían así siguen no entonces al final siento que es como de él retomando el mando cuando le quitaron le quitaron las riendas que bueno al final o sea no tiene nada de malo bueno bueno para mí si tiene algo de malo que no se respeten a los otros creadores o sea ya es un sello de la casa de Filoni de me vale que tú o sea tiene coherencia que Filoni al menos de momento solo se está metiendo con sus historias o con sus historias derivadas o con historias derivadas de sus historias pero sigo diciendo que personalmente no es algo muy profesional si no hacerlo pero si pero al final de cuentas el dilema creativo o sea si está bien la creatividad de uno y la creatividad del otro pero si a mí me censuraron y me quitaron y la empresa quiso poner algo extra porque se le dio la gana porque quería ganar dinero y hacerse y hacer ganar dinero de la fama del personaje que yo cree tengo hasta cierto punto la el poder para poder si saben que esto realmente no es lo que quería esto es lo que quiero pero al mismo tiempo tenemos la parte del compromiso que se supone hicieron que es al principio de hecho creo que es al principio de discípulo oscuro el no vamos a cambiar nada ya no vamos a descanonizar nada ya sabemos que eso no va a pasar porque ese compromiso lo hicieron justamente cuando no sabían qué hacer o sea se metieron dijeron pura tontería intentando verse cool intentando verse los que sabían y a la mera hora hicieron pura porquería entonces ya siento que ese es ese argumento de en su momento dijeron que todo iba a estar cool ya hoy en día viendo la retrospectiva y viendo que no sabían que hacer y hicieron un desastre ya no para mí ya no cuenta o sea para mí ahorita estamos retomando lo bueno que sacamos en ese momento generando ya el nuevo el nuevo canon y este y parchando todos los problemas que hubo sí sí en ese aspecto sí estoy de acuerdo solo ruego que no termine sentando una base para que cualquier otro nuevo Filoni meta mano en todo o sea yo siento que también en ese aspecto no no creo que se le deba de aplaudir tanto a Dave Filoni que haga eso a pesar de que sean sus cosas porque al rato podemos tener no sé qué otra cosa se te ocurra como un retcon digo que al final la parte escrita y de cómics pues no es tanto problema no es como que sea un público extremadamente grande falta ver qué va a pasar por ejemplo cuando en su momento toquen el tema de Revan ahí sí es donde vamos a ver si es de Troya cuando toquen lo de Nilus cuando toquen todo lo de como que lo establecido hasta cierto punto que retomaran el concepto de Starkiller ahí es donde veríamos qué tanto arde Troya pero sí siento que es una senda un poquito peligrosa para una saga que yo siento que muchos muchos de los que son adeptos al lore aprecian por encima de otras sagas la linealidad y continuidad que tiene Star Wars y el hecho de que venga una persona y retconeo de órdenes para que se tomen contenidos que ya estaban estructurados para aquellos muy fanáticos de esa linealidad solo porque sí o porque tiene un nuevo plan para el personaje siento que personalmente es muy barato de parte de Filoni o de quien sea que lo haga y sobre todas las cosas demuestra un poquitín de falta de imaginación de que si ya creo un personaje hace 15 años ¿por qué no me puedo aventar a hacer otro personaje? que ya ocurrió con el Mandalorian Mandalorian puedes hacer personajes buenos interesantes sin ser sin tener un lore de 40 episodios de Clone Wars sí exacto pero pues sí vivimos con la época de traer personajes antiguos porque pues ahora la empresa no tiene miedo de si va a servir o no el nuevo bueno sí sí es un punto de como de deberían hacerlo probablemente puede que pegue quién sabe o sea hemos tenido es curioso que un personaje nuevo revivió a la franquicia o sea personajes nuevos mataron la franquicia salvo o sea las secuelas o sea en el sentido no digo que lo mataran simplemente dividieron al fandom pero un personaje nuevo con un lore previo ya existente pero llamativo unifico de nuevo al fandom y a partir de eso no hemos tenido personajes nuevos protagonistas no o sea tuvimos a Boba Fett tuvimos a Andor el Bad Batch por ejemplo podría decirse que fue algo nuevo pero no no terminó de pegar tan fuerte como en su momento presiento yo contra el Mandaloriano o sea suena feo comparar pero el Mandaloriano siento que es la barra de medida de esto es Star Wars puro un contenido nuevo macizo que puede hacer cosas y que puede traer fans nuevos ese es Star Wars o sea ese es Mandalorian episodio 4 episodio 3 hasta Rowan o sea puedes hacer cosas nuevas dentro del universo y no depender tanto del contenido viejo y tenemos todos esos proyectos secundarios que a lo mejor no han terminado de cuajar que no vivo a Fett de Bad Batch a Soka misma con todo eso que se fue al futuro o sea solo el tiempo dirá si esta decisión de revivir al personaje de Ben 3 vale la pena yo siento que por respeto del personaje por respeto de Lore por respeto de los fans y por respeto de la autora del que se exponer a su final se tomen el tiempo de responder estas preguntas si y lo hagan bien sobre todas las cosas algo más que quieras añadir Jorge pues no pues ven solo diré algo prefiero Ben 3 perdona a mi me gustó su como se ve cuando eso no puede ser que va a sonar feo cuando sale del agua como se le hace el pelo si me gusta ahí se ve se ve chido me gusta pero si te acostumbras exacto como que en algún momento bueno así como etcétera ah que no vista vivo y está solo en el desierto uy la la señor francés ahora sí ahora sí ahora sí refleja el tiempo que pasa no tengo quejas de lo que ocurre con el personaje dentro del capítulo lo hace bien no sé si sea coherente con lo que hace el personaje pero en general siento que cuidaron mucho la parte estética en vez de cuidar la parte narrativa como todo Bad Batch sí bueno casi todo Tech 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 por favor no lo revivan por favor que lo malo con Ben 3 revivida es prácticamente una muy fehaciente posibilidad que Tech esté vivo ojalá siento que siento que el malo es un clon de Crosshair tal vez sea Crosshair y el que han estado con él y el con el que están es un clon y no lo sabe él ah está cool ese estaría muy cool sí y que por eso a lo mejor se ha asegurado de de no hacerles la vida tan imposible ajá y van a aplicar la de quien es vos yo exacto ojalá y no pero bueno gente pues de ahí en más nuevamente referente a los dos temas los que estén emocionados por Tales of the Empire que chido los que no estén más escépticos denle chance por lo menos que salga y referentes a los de Ventress es respetable que haya gente muy feliz porque regresa un personaje que hasta inclusive puedo admitir que debe ser su personaje favorito y también es respetable que haya gente que sí se haya molestado por la forma en la que lo hicieron en este preciso instante la forma en la que lo hicieron tal vez no fue la prudente pero si algo ha sabido hacer Star Wars es que sabe desarrollar historias en el muy largo plazo entonces si Ventress regresó ruego y deseo que sea por un motivo muy importante y no termine en un fanservice barato la verdad pero bueno nuevamente gente también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como los Descanonizados al Master Jorge Darden 12 y también síguenos mucho en Twitter ahí es donde yo estoy o sea más que en mi Instagram personal estoy más en mi Twitter es que no le entiendo honestamente entonces estoy en estoy en mi Twitter si suene viejo estoy en Twitter ahí es donde estoy más activo ahí es donde me pueden etiquetar y todo eso si quieren platicar conmigo directamente o si gustan apoyar el proyecto Descanonizado Jorge por lo visto al Ortelegron by the way by the way una vez que apoyan el canal Descanonizado ya sea con donaciones de bits con donaciones de rosas en Tik Tok o con la suscripción en Twitch tienen acceso vitalicio a un Telegram que estamos viendo de también migrarlo a Whatsapp no prometemos cuando terminemos migrando a Whatsapp porque nadie ocupa Telegram en este lado del charco entonces pues ya nada más es eso si hay video de Broken Kyber en estos días pues lo verán en nuestro canal de YouTube y pues de mientras también en los formatos de video cortos pues pueden seguirnos en Tik Tok y también en Reels de YouTube también estamos ahí muchas gracias gente gracias por su preferencia y pues gracias también a todo el suculento chat que estuvo por ahí presente Mr. Tiny siendo nuestro bot literalmente el buen Aarón de nuestros moderadores Marching Brother aquí en los que no vi que es un mensaje que nos dijo que era el 9 el episodio 9 por ahí también Stray que también vino obviamente a defender el honor de The Bad Batch yo creo que también va a estar en el final de temporada es un hecho y Super Honor que hoy estuvo también flipante y también cayeron un montón de subs gracias perdón que no los vimos también Jamsi por ahí se volvió a suscribir quiero cerrar el episodio como que tratando de agradecer todo eso porque hoy no creo que vaya a ser cortinilla de inicio antes del episodio también por ahí Alex también se había resuscrito y si se me está olvidando alguien me disculpo pero no tengo el ah no pero me siento fíjate paneles fuente de actividades de Twitch paneles fuente de actividades de Twitch ay no esperense fue Jamsi Alex y nada más bueno el día de hoy fueron los que se resuscribieron y apoyaron el proyecto escanoizado bueno nos vemos la próxima semana disfruten hay Star Wars para largo recuerden en orden tenemos final de temporada de Bad Batch inicio de The Acolyte y Outlaws el nuevo videojuego narrativo de Star Wars que buena época para ser fan de Star Wars espero pues dice ese güey gente nos vemos esperemos pronto esperemos la próxima semana con más temas de Star Wars y pues sobre todas las cosas gracias por su preferencia nosotros fuimos el Master Jorge y el Master Rob hasta la próxima no nos queda más que decir papas peñásticas para todos y this is the way this is the way hasta la próxima gente listo ya acabamos de grabar podcast entonces tengo hambre ya me regresó ya me regresó el apetito muy bien pues si gente nos el episodio de hoy estuvo bomba si estuvo chido me gustó que valió la pena que al final no hubo dos episodios pero se abarcaron temas temas fuertes pues voy a tratar de editar rapidito la para los que no no se enteraron en youtube que estuvimos reaccionando al trailer porque don baboso se le olvidó por accionar el botón de iniciar transmisión pero pues todo eso Jorge un gustazo nos despedimos del youtube muchas gracias Tiny por ser el suculento bot que siempre nos apoya y pues por todos los demás me llama me desconecto del chat a caray capítulo estuvo 10 de 10 me gustó mucho me agradan estos episodios dices de wey gente nos vemos hasta la próxima y también nos